Este es sábado, primero de octubre, Disco Bar Paradise, presenta en concierto al King of the Danza, Capullo One More Time. Capullo One More Time. Con el show de la gordita quiebra huesos, chico espagueti y sexy modelos. Noche de muchas promociones de cervezas, premios a la chica o al chico que lo mueva al estilo de Capullo. Tarima, estructura, animación y mucho más. Este primero de octubre, en Disco Bar Paradise, puertas abren nueve de la noche. Las primeras cien personas, una cerveza de cortesía al entrar. Dirección Puente Leven, diez manos arriba, en Plaza Comercial Leven. Cover, cien córdobas. ¿Te lo vas a perder?